¿Cómo se mantiene el pronóstico de condiciones muy calurosas para los próximos días en la península de Yucatán? Aumentará el potencial de precipitaciones por ingreso de onda tropical y establecimiento de vaguadas sobre la región, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. En cuanto a las precipitaciones, no se descarta la presencia de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta, especialmente para este sábado y domingo. El establecimiento de una vaguada favorecerá un aumento en el potencial de precipitaciones, por lo que se esperan de chubascos a lluvias puntuales fuertes en el noreste y centro de Yucatán, norte y centro de Campeche y en el centro y norte de Quintana Roo. ¡Gracias!